Música 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 Ah, 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 que t'ha sentut del conservative, ah. Hola, ya te ha anat a fer la foto? Sí, y ya. No uncovered. És com aquesta pel·cúula que anuncien en la Situa Trail. ¿Por qué no? Porque no perds mi origen. Ya la hemos acabado. No te lo he hecho. Mira, el tabúlric lo agafaremos. Y no se los caos los dejo. Es un poco revoltoso. ¿Qué? Seguen los pies, los canjes. ¡Quin dono a ver! ¡Quin dono a ver! ¡Quin dono a ver! ¡Quin dono a ver! ¡Posa la dita! ¡Quin dono a ver! ¡Quin dono a ver! endójica click ¡Hola! ¡Hola! Los farmacéuticos, última moda, eh? Ja lo veig, ya. Sí, no sé qué empeta, hoy que no se ha vestido. Sí, no sé qué, oído. Sí, no sé qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!